Música Música Se siente el tiempo, no tiene tu vida hasta que se ha perdido Se sigue siendo nuestro, no se decidimos Se queda guardado y hasta que me pido lo reconozco el cuerpo Se encargo de esto, no puedo negarlo, no platico con la discusión Ya no respiramos, andamos con nuestras plantas Que nos quedamos, hay un amor escondido No puede vivir, ya no pensamos, no nos sentimos Ya no nos sentimos, ya no nos sentimos Se nos sigue siendo nuestro, no tiene tu vida hasta que me pido lo reconozco el cuerpo No nos sentimos, ya no nos sentimos